Arranca los competidores de la sexta competencia en Golden Gate Field. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente Exit Cat a tomar la punta. Ataca rápidamente por dentro R&C Hookan. Se acomoda en el segundo. En el tercero por fuera Phantom Droughton. En el cuarto se moviliza el ejemplar Muay Thai. Luego lo viene haciendo por la parte. Este era el número 5, Tis Vicio. Penúltimo para el 2, Continental Union. Mientras que el número 6, el caballo Emerald Magic, se ha quedado en la última colocación. El favorito, Exit Cat. Está en punta. Trae ventaja de cuerpo y un cuarto. Sobre Phantom Droughton está en el segundo. En 22-12 el primer cuarto de milla. En el tercero intenta acercarse a Tis Vicio. Junto a él lo viene haciendo R&C Hookan. Luego trata de acercarse por la parte. Está en el caballo Emerald Magic. Mientras que el 2, Continental Union está último. Pero el primer último y escasamente 6 cuerpos. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field. Es la sexta competencia de la tarde. Domina Exit Cat. Ataca Phantom Droughton por la parte externa para el segundo. En el tercero viene apareciendo el 3. Conjunto a Tis Vicio. Pero está escapado el alazán. El pupilo de Ray Frank con Azadella Espinosa. Y no puede perderle. Va a ganar Galo Pando. 4-5 cuerpos. Ganó Exit Cat número 4. En el segundo, el 7. Phantom Droughton. Tercero, Continental Union. Cuarto, para Muay Thai. All right. ¡Gracias por ver!